...una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias, señor Presidente. Detesto las cuestiones de privilegio, me son antipáticas desde el nombre, pero no me parece justo dejar pasar por alto las afirmaciones de la diputada del PLA. Me parece vergonzoso que en la sede de la democracia argentina, donde estamos los representantes del pueblo, se reivindique de alguna manera lo que fue la interrupción de un periodo democrático. Bueno, malo, pésimo, horrible, el gobierno del doctor de la Rúa era un gobierno democráticamente elegido. Y en su derrocamiento hubo una mano negra muy clara. Yo me he dedicado a recoger las afirmaciones al respecto, inclusive en varios libros y artículos, inclusive de personas que hoy forman parte del Frente para la Victoria, por ejemplo, la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, o el señor De Lía, que describe con profusión de datos cómo fue que la policía bonaerense liberó zonas para que fueran saqueadas con el objeto, con la complicidad de funcionarios que con la excusa de que no tenía que haber violencia, hicieron una liberación. Y a usted, diputada, que le parece que seguramente le interesa la cuestión clasista, le aviso que todos los saqueos fueron sobre pequeños mercados. No hubo un solo saqueo, ni uno solo, sobre ninguna de las cadenas de supermercados grandes, ni uno. Bueno, todos contra los coreanitos, contra el chino del barrio. Llamar a eso argentinazo... Diputado. Llamar a eso argentinazo... Me parece una vergüenza. La reivindicación de la violación de la ley, la reivindicación de la violencia no deberían formar parte de lo que los diputados discutimos en esta Cámara. Este país empezó a joder cuando en 1930 un partido, el partido militar, decidió que el control de la calle era la decisión, tenía el poder de decisión sobre la duración de los mandatos constitucionales. En una república democrática es la Constitución... Presidente, le pido por favor... Sentate, Pietragala, ya te conocemos. En un país democrático es la Constitución y es la ley la que establece la duración de los mandatos. Y desde 1928 no ha habido un solo gobierno civil no peronista que haya terminado su mandato. Yo que repudio con todo mi alma los golpes del 55 y del 76 que se dieron contra el peronismo y que me parecen los más graves de la historia, no por eso me olvido los que se dieron contra los presidentes no peronistas como Frondizi, como Ilía, como Alfonsín y como De la Rúa. Soy orgulloso miembro del gobierno y de la alianza política Cambiemos que va a ser la primera el año que viene en terminar un mandato por parte de un gobierno civil no peronista. El año que viene, diputada, 2019 va a haber elecciones y los argentinos libremente vamos a decidir quién queremos que nos gobierne. Y el actual gobierno, como corresponde, entregará su mandato, bastón de mando incluido, si corresponde, a sí mismo o al presidente elegido por los argentinos de otro gobierno. Gracias. Ese, señora diputada, es el argentinazo que todos queremos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.